Tenemos más de 600 conceptos disponibles para ustedes si están interesados en, you know, en comprar una franquicia. Tenemos muchos, varios conceptos, o sea, de belleza, de medical spa, de restaurantes, de ice cream, de nieves, you know, todo tipo. Hola, ¿qué tal? Soy Gil, Next Gen Real Estate, agente comercial, y estoy acá con mi amiga Erika Sánchez. Erika, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto. Mucho gusto. Y hoy les vamos a platicar de lo que serían las franquicias. Entonces, ¿cuántos de ustedes no han pensado a lo mejor en hacer una franquicia o en comprar una franquicia? Erika, ¿qué es una franquicia? Una franquicia es un negocio que ya está establecido, que ya ha generado mucho dinero, un negocio que está a lo mejor en un año o más en operación, y que han duplicado el concepto para que pueda expandir nacionalmente o internacionalmente. Es un negocio que ya, que jala, que se puede duplicar sin que, you know, tengan que ustedes, you know, crear o de hacer otra vez. Que ya está comprobado que se puede duplicar fácilmente. Entonces, ella dijo algo muy importante, que sería nacional o internacional. Entonces, un ejemplo que les podemos dar serían los McDonald's, que existen en todo el mundo, pero no hay un dueño de McDonald's. Hay, por ejemplo, alguien acá en Arizona puede tener tres McDonald's, ella puede tener cuatro McDonald's. Entonces, estamos hablando de dos cosas diferentes. La primera, si tú quieres comprar una franquicia, ¿qué se necesita? Para comprar una franquicia, este líquido de dinero disponible, sea de 50, 100 o 150. Tener un buen crédito, si quieres pagar un préstamo con el SBA loan o con un private loan. Y no se requiere experiencia, depende del concepto y la industria que quieres meterte. Porque hay muchos diferentes conceptos de, you know, mechanic shops, de restaurantes, you know, de todo tipo. Literalmente no se requiere tanto lo más líquido y que tengas este buen crédito por si quieres pagar un préstamo. Un restaurante al que yo me acuerdo era, para dar un ejemplo, todos los restaurantes, o la mayoría de ellos, empiezan como algo chiquito, ¿no? Mucha gente empieza hasta vendiendo de su casa, les va bien, pone su primera locación y de ahí se van expandiendo los filibertos, que hay muchísimos filibertos acá. Creo que empezaron en California. Creo que sí, ya. Entonces, es algo, es algo que se va expandiendo también a In-N-Out. In-N-Out es un restaurante que empezó en California y si miran las locaciones de In-N-Out, creo que están acá, Arizona y Texas. Entonces, esta es la oportunidad que tienes si tienes una idea de un restaurante. Y Erika, ¿tiene una lista de cuántas compañías? Tenemos más de 600 conceptos disponibles para ustedes si están interesados en, you know, en comprar una franquicia. Tenemos muchos, varios conceptos, o sea, de belleza, de medical spa, de restaurantes, de ice cream, de nieves, you know, todo tipo. Mecánicos igual, estamos hablando de uno de esos. De seguranza, de muchos tipos. Y de bienes y raíces, de real estate también. También real estate, yeah. Entonces, la otra cosa que les queríamos hablar es, ahora viene, si tú tienes un restaurante, un restaurante, un negocio y te está yendo bien y quisieras expanderlo. Ya, tienes un negocio y quieres, a lo mejor, crear tu franquicia de tu negocio. Es muy fácil, es lo que me enfoco más yo, es Franchise Development. Y en 90 días, ayudamos, te guiamos y hacemos todo el trabajo para poder franquiciar tu negocio. Después de allí, ayudarte a vender tu negocio a través de otros, no tu negocio, perdón, vender territorios. Ya estamos ofreciendo tu marca, tu negocio a través de todo Estados Unidos o internacional, si usted quiere. Y puede que te esté yendo bien y tienes un súper negocio y te quieres expandir, pero lo que hace Erika, Erika te quita todos esos dolores de cabeza, porque ella tiene todas las conexiones y tiene el sistema de cómo hacerlo fácil y cómo hacerlo para duplicarlo igual. Entonces, esa es la opción de poder hablar con Erika. Erika, ¿cuál es tu número de teléfono? Ah, sí, el celular de la oficina es 602-500-7484. Perfecto. Y también tenemos buenas noticias, me estaba diciendo ella, que podemos ayudar a la gente que tiene DACA. Ya, tenemos, hay dos opciones. Si eres alguien que tiene DACA o no tienes documentos, todavía puedes aplicar para, you know, ser dueño de una franquicia, pero tienes que tener un partner, un socio que sea 51% del dueño de la compañía, pero de alguna manera. O también si tienes una familia en otra parte del país, sea en China, Japón o México, lo que sea, y quieren venir para Estados Unidos con una visa de negocio, pero lo más común es comprar una franquicia, cerramos los trato, el contrato y con ese documento que hagas firmado, puedes aplicar para una visa para alguien como inversionista a Estados Unidos. Wow, eso ni siquiera sabía, entonces, también hacen casos de inmigración. Eso es excelente y ella habla, por ejemplo, si tienes un negocio y a veces dices, no, pues estoy en Phoenix, a lo mejor lo quiero pegar en Mesa, lo quiero poner en Glendale, pero ella algo que me hizo ver es, oye, pues no te tienes que limitar a las ciudades de ahí, o sea, puede que tu restaurante pegue en Utah, pegue en California, y es lo importante de ella, que ella tiene las conexiones y tiene los clientes y alguien la va a contactar, ella tiene una lista de 600 marcas que se pueden usar, entonces, ese es el, el, la gran ventaja de hablar con alguien, ahora, todo lo que estamos hablando, hay muchísimos más detalles que no le estamos diciendo, ahora le estamos dando como lo de arriba, lo fácil, pero lo más, lo más sencillo sería hablar con ella, o si tienes, si tienes algún tipo de duda, hablarle a la oficina, el número es 602-500-7484, perfecto, y les queramos dar las gracias, gracias por tu tiempo, y hasta la próxima. ¡Gracias!